¡Suscríbete! ¿Están ronneando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ribu, busca tu casita! ¡Ribu, busca tu casita! ¡Te caí la casa a la cabeza! ¡Ve, tiene que agarrar ella! ¡Ey, esta loca! ¿Se le cae aquí en la cama? ¡Está muy buena esta! Hay que ponerle algo... firme ahí. No, sí que hay que ponerle suelo.